No vale nada la vida Toro Guanajuato, sí señor La vida no vale nada A los brazos a la vez Y volver a renacer Que vivíamos ayer Pero un día volver A volver a renacer, mi amor Que vivíamos ayer Y volver a renacer, mi amor Que vivíamos ayer Y volver a renacer, mi amor Y volver a renacer Y volver a renacer, mi amor Sobre, sobre, sobre Arriba, arriba, arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Otra, otra! ¡Ya se fue! ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos en San Alto, Zacatecas, en el festejo grande del Caldolomo! ¡Adiós! ¡Sí, señores! ¡Nos vamos a agarrar carretera! ¡Adiós! 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 ¡Echale güero, échale! 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 ¡Echale! ¡Echale güero, échale! ¡Echale güero, échale! ¡Echale güero, échale! ¡Echale! ¡Echale güero, échale! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Salí de mi galgo! ¡Oh, gente! ¡Ahhh! ¡Reylo! 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 Venga bailar el son, venga bailar el son Adiós amigos, nos vemos en la próxima, gracias Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger